perdón perdón mamá lo que son los programas en vivo no puede ser ¿por qué? es el video no, ya estamos en vivo, es que llevamos un atraso, ay banda a ver como nos vemos saludos amigos y tribus, martes 30 de agosto de 2022, emisión número 137 el programa en vivo 27 años agarramos gracias amigos y tribus disculpen ahorita Charlie, ¿por qué tiene que ser siempre así? desde la primera emisión mamá se me cae el atriz, se me volteaba ¿por qué después de tanto me sigue pasando? es como parte del show banda, ¿qué tal este tema de sacud el cráneo 2022-97? así abrimos este programa festejando 27 años agarramos, qué felicidad de verdad poder compartir todavía con mis compañeros, con Charlie, con mamá aquí está Isaí que estamos en el proyecto de Lagarto Betún, por aquí está Eddie y Arturo vamos a ver muchas sorpresas para ustedes esta noche y pues muchísimas gracias por este apoyo que nos han dado esta canción de sacud el cráneo es un tema que ustedes obviamente se habló de la banda en el que este segundo verso cuando grabamos la versión original no se hizo porque alguien dijo que yo no he estado bien, se repite muchas palabras entonces ahora que fueron los 27 años decidimos regrabarlo cuando encontramos una cinta donde viene precisamente el sacud el cráneo pero sin voz de ese disco emblemático y como estamos preparando el acetato de sacud el cráneo para que salga en diciembre-enero ¿verdad mamá? bueno saludos a toda la banda empezando por el sacud el cráneo ahí te los presento chicos perdón es que estoy emocionado posiblemente en diciembre o arranjemos el 2023 con ese maravilloso álbum para toda la banda Garrovera que si todavía no tienen el primer álbum que la revisión pues bueno lo pueden conseguir así es muchachos muchísimas gracias mamá y bueno de este lado Charly un aplauso para Charly fundador de Garrobos 27 años además Charly ¿cómo te sientes 27 años de estar aquí sacudiendo el cráneo? bien ruco pero bien nos vemos bien ¿verdad? sí, todavía con lentes ¿qué tal Charly? qué aventuras nos hemos aventado porque empezamos los 27 años realmente en Oaxaca al siguiente día le caímos en Puebla que es el primer evento como la reunión de las tribus subterráneas que viene uno ahorita vamos a anunciar todos los eventos también mamá no se pueden despegar de este programa la gente que realmente le gusta Garrobos y sabemos que es mucha gente que nos ha apoyado muchísimas gracias 27 años de estar con nosotros no tenemos forma de agradecerlo estamos trabajando por y para ustedes yo en verdad he sido un hombre muy afortunado al tener siempre a mi lado gente tan profesional en este caso como Charly como mamá y ahora trabajando con Isaí en Lagarto Metung de verdad estoy feliz Isaí por favor preséntate amigo como están amigos de este lado Isaí Isaí González listos para echar rock and roll con Lagarto Metung este aniversario de Garrobos carnales además pues ya de alguna forma Armando Lagarto Metung esta hermandad que tenemos como compañeros músicos ya no el Garrobot ya no el Garrobot bueno si no el Garrobot pero ya tenemos a Bambam y ahora en el bajo a Charly porque estamos preparando algo también muy especial desde que tuvimos para bien iniciar en Ramsés Charly de tantos años de conocernos amigo y tú a mí me río de tus chistes tú te ríes de los míos amigo tú me te río tú me tengo gracia ay no porque bueno a mi gorita yo no le hago gracia aunque hago mis mejores chistes le mando un fuerte abrazo a toda mi familia a Lucero a Dani a Fátima a mis hermanos a mi madre de verdad por este apoyo y un beso hasta el cielo a mi padre porque en verdad ha sido parte fundamental para permanecer en esta banda y agradecido con ustedes por siempre apoyarme en los proyectos en las locuras porque ellos son grandes músicos y se me ocurrió Garrobos cuando empezaba estamos en Ramsés que se iba a llamar Comandante Garto ¿recuerdas Charly? fue antes de Ramsés cuando lo de Jesucristo Superestrella eso ahí hablamos de eso así es bueno Charly tenemos unas historias por ahí de toda la vida y bueno también quiero comentarles algo porque mucha gente va a decir no pues el primer disco de Garrobos es del 96 ¿cómo pueden ser 27 años? deberían de ser 26 lo que pasa que efectivamente Garrobos empieza a maquilarse en el mes de sería como del 95 que sería septiembre ¿no? porque fue octubre en noviembre fue el primer ensayo no se grabó en finales de octubre el primer disco de Garrobos y sale en marzo del 96 entonces realmente Garrobos inicia por estas fechas y pues damos por iniciado los 27 años Garrobos muchísimas gracias tribus gracias a Javier Ruido de verdad que siempre nos abre las puertas y dice bueno pues ya que es que de repente toco y tapo el hoyito ese que se ve como el visor para que no sepa que eso ya cuando abre meto el pie amigo ya no le puede cerrar y nos metemos aquí ya tengo ahí mi sillón bueno de poca madre gracias a Ruido un aplauso para ellos donde también aquí se transmite cada semana el programa de Bambán los jueves este jueves ¿a quién vas a tener Bambán? bueno van a ser ahorita mañana jueves y viernes mañana malaria el jueves PGD y el viernes ataxofobia o sea imagínate bueno hoy vas a hacer tres transmisiones esta semana tres transmisiones no pues ya ya Bambán ya se volvió loquito ya que podemos hacer esperemos no lo vamos a perder nunca más tienes que seguir tocando gracias hemos regresado a los eventos hemos andado en super en chinga estamos súper súper agradecidos con todos ustedes también quiero agradecer que está aquí Gitana Gitana TV con corresponsal que viene a visitarnos muchísimas gracias carnal por ese apoyo porque también entre los medios debemos de apoyarnos unos a otros están nuestros amigos de Lips como siempre nuestro querido Damon Pérez aplauso Damon Pérez amigo el día que ya no vengas conmigo en las transmisiones ¿qué voy a hacer? y de este lado Alan de Rocate Punk siempre cubriendo los eventos de Lagarto TV con grandes fotografías y pues que empiece la fiesta vamos a empezar con algo que viene en Lagarto Metún 2 por primera vez para ustedes así vamos a empezar este programa con un bueno ya lo empezamos con el video de Sacude el Cráneo pero un aplauso para Isai y para esta presentación única por los 27 años de Garrobos para todos ustedes que están conectados y escuchándonos esta noche muchísimas gracias este tema es de la banda de Caos Urbano que historias con Caos Urbano si las pudiéramos contar todas y este homenaje viene en Lagarto Metún 2 gran tema para todos ustedes para todas las tribus que nos han apoyado durante 27 años esto va por título hermanos de sangre soy parte de ellos ellos son parte de mi hermanos de sangre en cualquier ciudadano país sí inmensas salvajes años inolvidables verdadera amistad inagotable y lo que queda aún por vivir más situaciones inconfestables y al mirar donde nací algo nuestro se ha quedado atrás aguante y hasta pronto nos vemos por ahí y que la muerte nos separe más allá podremos ir también para ti hermana de sangre que la estrella del caos la que junto a ti y al mirar donde nací algo nuestro se queda atrás aguante y hasta pronto nos vemos por ahí hermanos de sangre paridos en la calle hermanos de sangre hey hermanos de sangre paridos en la calle hermanos de sangre hey la miscuria en distintas ciudades de sangre ¡Suscríbete al canal! 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 Tranos que se estrellaran Unos contra otros con fraternidad Círculos humanos que van a girar Y dentro de los detalles de la mediocridad Locura, confusión, un caso organizado Es orden implacable De la desgaste Mirados destructivos, secretos de la mía Ofición violenta De la desgaste ¡Gracias! 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 Cambio de la equipe ¡Ah! De bajo, de batería De guitarra De canto Oye, ¿dónde me apunto? Y de producción musical Y regulación para la secundaria Porque cabe Y regulación para la secundaria Isai, por favor Carnales, muchas gracias Un saludo a toda la bandota Que está ahí en En las redes sociales Y bueno Ahí pueden seguirme como Isai González También seguirme como Isai Vamos a estar próximamente El 15 de septiembre Allí en Puebla, Tehuacán En una fecha muy chingona 15 de septiembre en Tehuacán En la internacional Tocando por lo mejor De rock nacional Con mi pedo de Isai Vamos a estar también Con Whiplash De Metallica Experience Ahí al sur de la ciudad En la rodada El 23 Viernes 23 de septiembre Tocando Whiplash De Metallica Experience Y muchas cosas más Que están ahí En la página de Isai Isai González Pueden buscar amigos Muchas gracias Este Clases de guitarra Clases Clases regular De cocina Sobre todo cocina De Carlota Ah, exacto Las Carlotas son en Año Nuevo Gracias amigos Un placer estar En la aniversidad de Garrobo Muchas gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos Desde tempranito Tan temprano Me hicieron venir Para dos canciones Muchas gracias Estén pendientes Ahorita Bambam Se va a quedar Al micrófono Porque insisto No Bambam Ya, ya Canta Dirige Anuncia Baila No pues ya No se va Ya no No, este Bambam Va a informar A todas las tribus De lo que van a hacer Lo que son Todos los eventos A partir De este mismo sábado Hasta diciembre Que vamos a estar Haciendo los festejos Por los 27 Años de Garrobos Ojo Bambam De repente Hay eventos Donde se nos anuncia Como siempre ha sido Y no tocamos Hay eventos Donde se nos anuncia Y nosotros anunciamos Pero cuando llegamos al evento No se cumplen las condiciones Como deben de ser Nosotros ya hemos trabajado Muchísimos Son muchísimos años Y yo creo que Llega un momento Que todas las bandas Tenemos que También encontrar Ese punto de equilibrio Y de respeto Para poderles ofrecer Lo mejor A ustedes Estamos trabajando Estamos en Chía No somos una onda Que no paramos Estamos ensayando Estamos grabando Hacemos videos Todo esto requiere De tiempo De nuestro esfuerzo Y creo que Si no lo estuviéramos Haciendo bien No nos apelará Tanta gente Con la que estoy agradecido Entonces que no haya Sacones de onda Porque de repente También confunden Como que la amistad Con la chamba Yo nunca he ido En el May De mi colonia Que hoy no está Con riquísimos Jamás ha sido Que tranza Mi pistola Es lavado Es un lavado Quiero su cuenta Tacos gratis No jamás Entonces por ahí Es la onda Mamá Te quedas aquí En lo que Quiero dar la bienvenida A Artur Artur te los presento Para que ellos Se van instalando Porque vamos a tocar Unas cosas Con Garrobos En lo que tú Anuncias todo eso Y mientras tanto Voy a por mi tanque De oxígeno Gracias Bueno Mientras se instalan Nuestros amigos Vamos a acercarnos Un poquito a la cámara Javier Junior Ahí estás ¿No estás dormido? Ahí estás Para que acerques Exactamente Bueno Espérame tantito Déjame muevo Ahí está ya ¿Qué tal nuevamente Carnales? Pues vamos a anunciar Los eventos Como menciona Nuestro amigo Lagarto Eventos que están ya Meramente y 100% confirmados Y que siempre la banda Nos pide Que confirmemos Que estemos enviando Los famosos Videos Y todo eso Ah sí Claro Ya lo tengo aquí anotado Claro que sí Por supuesto que sí Mi estimado Miguel Ya tenemos aquí La lista de los que Sí cumplen Híjole A ver si puede Es que Me tapa el Bueno Hago para acá Ahí está Bueno Ni hablar En fin Ahí está No es que Como que está chueco Pero bueno Yo sé que está chueco Más bien Ya ni modo Ok Bueno muchachos Pues les informamos Que tenemos el evento Justamente este próximo Sábado 3 Nos vamos a ver Ahí está el flyer Amigos Vamos a andar Justamente en San Pablo Del Monte Allá vamos a estar tocando Este próximo sábado Nuestro amigo promotor Nuestro amigo Genaro Nos informa Que vamos a estar Como a las 11 de la noche Con este concierto Y como lo mencionó Miguel Vamos a seguir Una serie de eventos Que son Bueno Conmemorativos Al aniversario de Garrobos Este ya está confirmado Muchachos Allá nos vemos Vamos a estar con Tex Tex Sam Sam Y muchas bandas más Así que Y al día siguiente Domingo Vamos a estar en Me parece que Ya tenemos ahí el flyer Ah perfecto Centro de espectáculos Santorcha Vamos a estar tocando También a las 8 de la noche Nuestra amiga Lulú Nuestra amiga amiga Lulú Diablina Le mandamos un saludo Hasta Diablín Rock Shop Allá en Talnepantla Allá tiene su local Ya todos la conocen Una gran amiga Y baterista También que Obviamente Está practicando Todo el tiempo Y ahora ya está Organizando conciertos Ahí podemos observar Que se va a presentar La banda Bostick Sur 16 Sam Sam Por supuesto Garrobos Muchas bandas más Exactamente Bueno Y vamos a continuar Rápidamente Ahí tenemos De ahí nos vamos Justamente Bueno Teníamos anunciados Estábamos anunciados En un evento El 10 El sábado 10 De septiembre En Texcoco Pero ya no vamos A estar Muchachos Porque pues No pagan Entonces Bueno pues La verdad Si no pagan Pues para Ah bueno Ok Bueno Entonces tenemos El evento Ahí en Talnepantla Vamos a estar sacudiendo El cráneo Ahí viene el flyer El 15 de septiembre Muchachos Vamos a vernos En Talnepantla Justamente vamos a dar Ahí El Bueno El grito Rock and Rollero Como le llaman Con la mismísima Banda Bostick Interpuesto Tex Tex Y un chingo De bandas más Le mandamos saludos A Raúl Quien es técnico De Interpuesto Y que él está organizando El evento Él es el que lo está organizando Muchachos O sea que sí es creíble Para que no piensen Que el organizador Que antes hacía Eventos en Tlane Es el mismo Bueno El que tiene las orejotas Este no Bueno Y de ahí nos vamos El 17 Vamos a Aguascalientes Muchachos Allá vamos a estar tocando Ahí está el cartel también Justamente un cartelote también Bebas Aguascalientes Ahí vamos a estar Conviviendo con mucha banda Que ya hicieron Sus encargos de discos Playeras Y un montón de cosas Y al otro día Vamos a estar también Tocando en esa En el FBI Ahí está El 18 de septiembre Ahí vamos a estar tocando Mira nada más Qué chingón cartel Con el mismísimo Padre Padrino De los pelos bien parados Y los No Los cráneos bien rapados Y los pelos bien parados Ahí El síndrome Salón FBI Vamos a estar con el síndrome Y muchas bandas más También le mandamos saludos A Heterodoxia También a nuestros amigos De Ley Rota Por supuesto Al buen Macoy Y quién más por ahí Bueno Eso es el domingo 18 de septiembre De ahí nos vamos Hasta ¿Cuál fecha seguiría Mi estimado Miguel? Vamos a ver la agenda Conste que Miguel me dijo Que anunciara todas No, no, no De ahí nos vamos Hasta El 24 de septiembre Estén atentos Porque vamos a estar En Ixtapaluca Con nuestro amigo Lemon Lemon Que justamente También es una Casa productora Que organiza eventos Y bueno Organiza algunas cosas Entonces es su aniversario De ese no tenemos flyer No tenemos pero va a estar El Rebelde Punk Garrobos por supuesto Y algunas otras bandas más Y Lagarto Metunca Ah, sí, cierto Lagarto Metunca Ahí vamos a estar tocando El 24 de septiembre Este evento Estén pendientes Porque Ustedes van a mandar Un correo electrónico A Lemon El costo del boleto Bueno, más bien No tiene costo el boleto Pero tienen que escribir A Lemon Para el registro Para que lo registren Él les manda Un boleto virtual Con el número Totalmente gratis Solamente tienen que entrar A la página De Lemon Fest Lemon, Lemon, Lemon Fest Así Lemon Fest Y el boleto va a ser Totalmente gratis Se va a hacer En Iztapaluca Ellos les van a decir El lugar que es Porque si anunciamos Que el lugar que es Pues van a llegar todos Y pues no tiene chiste Así que es un aniversario Más de Lemon Y pues para que estén al pendiente Gracias mamá Ahora sí Bueno, de ahí nos vamos Hasta el primero de octubre Con el Castor Producción Ahí está el cartel Sí, ¿verdad? Sí, Miguel Sí, es Castor Ah bueno, ahí tenemos El cartel Muchachos Sábado 1 de octubre Vamos a estar sacudiendo El cráneo ahí 100% confirmado Y al día siguiente Vamos a este cartel Tan polémico Que ustedes han visto Por ahí en Villarroque Donde justo van a tocar Una banda ahí Estelar Un headliner Massacre De Colombia Que van a estar presentándose Muy interesante mamá Porque va a este también Strike Master Va a Megatón Es un evento Donde se incluyen Bandas de metal De gran calibre De muchísima calidad Y creo que es importante También compartir escenario Con este tipo de bandas Para que se nos obligue Bueno, nosotros estamos conscientes Que tenemos que ensayar Prepararnos siempre como músicos Pero creo que Ese es el mensaje Que hay bandas de gran nivel En este caso Es una banda colombiana Que viene Se le está dando Su espacio Como cabeza de cartel Y pues enhorabuena Bienvenidos Y gracias por entrar A ese tipo de festivales Porque también la gente Merece ver rock De otro tipo Y también de gran calidad Así es Ahí vamos a estar En Villarroque muchachos Precisamente como menciona Miguel El 2 de octubre De ahí nos vamos Hasta el 15 de octubre Que no tenemos cartelas En Diego de los Padres El 16 de octubre También vamos a estar En Santana también Y Ah Ahí tenemos Precisamente ese El 16 Regresamos a Ecatepec Muchachos Como se dieron cuenta Este domingo pasado Ya hay conciertos En Ecatepec En el centro Cívico de Ecatepec Fue un gran concierto Donde hubo Un chinguero de gente Le mandamos saludos A Producciones Cristal Y bueno Nuevamente organiza Este concierto Dedicado al mismísimo Vampiro Que chingo mamá Que ya se abrió Ecatepec Porque es una plaza Para el rock mexicano Aunque mucha gente Diga Que bueno Que la banda de la periferia O lo que sea Es una escena Con fuerza Que creo que El domingo Hubo más de 10 mil Personas en el centro Cívico Hasta la madre O sea Ya estaban afuera ¿Cuántos caben ahí? No Yo creo que 10 mil Yo creo que unas 3 mil Sí No mamá Eso que caben más Le exageré Para que vayan Con el vampiro Se llenó Bueno Estaba hasta la madre Y la verdad Se respiraba Pensé que no Es que mueven el cartel Pensé que no No tocamos Fuimos por allá A darnos una vueltecita Antes de ir Al concierto fallido De Atizapán Y bueno Pues ahí la verdad Se notaba Pues una gran convivencia Mucha gente contenta Porque finalmente Catepec es un recinto Muy importante Para el rock mexicano Como lo es La Nepantla Y ya es un lugar Que se extrañaba muchísimo Y que ya Afortunadamente Ya una organización Pues seria Como lo es Cristal Y que además Tiene buen audio Pues ya está Reabriendo Estos conciertos Entonces por allá Vamos a estar Ahí está el cartel El 16 de octubre Exactamente Bueno de ahí Déjame ver Porque son bastantes tocadas Que tenemos Somos muy afortunados Bueno de ahí Nos vamos hasta Precisamente El 22 de octubre Vamos a estar En el No Somos Nada Con nuestros amigos De los Japs La alineación original Va a estar Vicas El Conejo El Max Y Roger Ellos van a estar Presentando su vinil Que es una edición Hecha en Europa Y van a estar Los Japs Va a estar Por supuesto Metung También Lagarto Metung Y Garrobos Esto es en el No Somos Nada Ya lo conocen Es un lugar Saludos a Tati En este caso De Gato Calavera Y de Bloody Benders Que este espacio La verdad es un lugar pequeño Pero también tiene Una muy buena convivencia Y es en sábado Y se juntó Con el segundo aniversario De No Somos Nada Precisamente O sea coincidió Un acetato Bastante recomendable Porque bueno Haciendo esta remembranza Un disco icónico Y como es posible Que en otros países Se le tenga ese reconocimiento Se edite en otros lados Y la gente Lo compre como pan caliente Y aquí de repente Ignoramos a nuestras bandas mexicanas Bueno Ese disco Lo hicimos Bajo el sello Bajo un sello De Italia Precisamente Que es Radiation Records Y también su servidor Y bueno Este disco Pues ya Anda circulando De hecho ya se va a acabar Esta edición Que hagan esa presentación Va a estar muy buena Con los buenos amigos de Japs Con nuestra amiga Tati En No Somos Nada Así es bueno De ahí ya mencionábamos Japs Luego de ahí nos vamos El 5 de noviembre a Mérida Muchachos vamos a andar en Mérida También 100% confirmado Me voy a llevar mis bermudas Y mis chacritas Todavía no hay cartel Pero bueno Ya estamos confirmados El 13 de noviembre Regresamos a Tlaxcala También vamos a andar por allá ¿Cuándo? Con el 13 de noviembre Vamos a estar en Tlaxcala Con Exousia precisamente Ah mira Aquí tengo unos datos de Exousia La banda de Exousia No mamá Ah sí Sábado 12 de noviembre La banda de Exousia Son los que hacen La Navidad Metalera En el Tenis Cultural del Chopo Que hacen una gran labor Con ese tipo de eventos Y el evento se llama Garrubos y Exousia En la Feria de Tlaxcala Gracias por ponernos Arriba del cartel Creo que Exousia merecía estar arriba El cartel se va a estar Anunciando Tardera de Metal y Hardcore Tlaxcala si existe Reencuentro post pandemia En pro de las tribus Fecha sábado 12 de noviembre Empieza a las 5 de la tarde Lugar Teatro del Pueblo En el recinto ferial Tlaxcala Tlaxcala México Ir con Exousia Es sinónimo de calidad Y de cumplir con su evento En todos los sentidos Se me andaba pasando una aquí El 14 de octubre Vamos a La Pila En Coajimalpa También vamos a andar ahí Así es De ahí bueno obviamente Esto es el 19 de noviembre Vamos a San Felipe del Progreso Vamos a estar también Trocando por allá Y bueno prácticamente De ahí Nos brincamos Hasta lo que sería El flyer Vamos a poner Este flyer Que está circulando Todas las redes sociales Y que estamos muy contentos Los Garrubos De pertenecer A este gran festival Oye pero no veo Garrubos ¿Dónde está? Ay un chiquitito ¿Dónde se ve? No si se ve Claro que si No si se ve ¿Si estamos? Si Ay mira Mira Ay claro que si Bueno este En la compra de su boleto Les van a dar una lupa Para que vean las bandas nacionales No Quiero mencionar algo mamá En serio Y de verdad Estoy muy agradecido Y tu lo sabes Tu hiciste el booking Tanto de Garrubos Como de Acidez Y se están portando A la altura Le están dando una atención A las bandas nacionales Que no se les había dado antes Y creo que eso es muy importante Porque ya cambió un poco Eso de No pues son los de aquí Cuando se debería de tratar mejor A los que somos de aquí Bueno es mi forma de pensar Cuando tú traes bandas extranjeras Les extiendes Toda la atención Y al igual que las bandas nacionales Y creo que En esta ocasión Esperemos que Este evento La duda que todos tenemos De que si se sale alguien Que si alguien se baja del barco Por todo lo que ha pasado Pero no seamos O sea porque tenemos que ser negativos ¿Por qué no pensar y decir No pues todo se va a cumplir Todo se va a hacer Todas las bandas grandes del cartel Están confirmando su presencia Y creo que eso es lo más importante Mamá Hay que apoyar Y darles Pues el beneficio de la duda A esta nueva organización Y esperemos que No nos fallen No solamente Al público Sino también A las bandas A todos Es la gran oportunidad De reivindicar Este gran festival Que posiciona a México Como uno de los mejores países Para organizar Eventos de este tamaño Veámoslo de esa forma O sea Se borraban con el de Chile Que no pueden tener Un evento de este tamaño Vean el cartel Es impresionante Bueno también hay que reconocer Nunca te imaginas Que va a haber un evento así Hay que reconocer la labor Que hacen los promotores De estos niveles Que obviamente Pues no ha de ser Nada sencillo Bueno Llevar a cabo los bookings Sobre todo Que las vayan Como mencionas Las bandas han estado De manera muy constante Los headliners Confirmando Además algo muy importante Mamá Comparten el flyer Las bandas Por ejemplo Kiss Compartió el flyer Exactamente el que estamos Compartiendo todos Sí claro O sea no está Boy Kiss Nada más Yo como Bueno a unos grupos nacionales Si se les da eso Pero bueno Ya le estoy regando También que iba chiga Bueno No bandas Apoyemos Ahora mamá Imagínate Yo en mi época Decía No manches ¿Cuándo podré ver Una banda internacional? Me fui a Acapulco 86 Amigo Con mi carnal Jimmys De mochilazo hasta Acapulco Amigo O sea neta La peor aventura de mi vida Pero la más inolvidable Y muy Este Que me alimentó mucho Tendría 16 años Para ver a Quiet Riot Y a King Cobra Y me tuve que fumar A un festival Como de 300 bandas Bueno había un imitador De Luis Miguel Imagínate Entonces ahora Les traes un cartel Esos ¿Por qué no trajeron Agost? O sea por Dios Y si traes Agost ¿Por qué traen Agost? No manches No saben Efectivamente Lo que cuesta Traer una banda internacional Apoyemos Y quitémonos ya Esa mentalidad Para que también Este evento Realmente sea Clásico en México Y en un futuro Se presenten más bandas nacionales Y bandas de ese calibre internacional Claro Y también para que la banda Este atenta A la página oficial De Helland Heaven Y puedan ahí Todos los detalles Las dudas Pues ahí la puedan consultar De manera inmediata Se supone que ya mañana Mañana 31 de agosto Comienza lo que es la venta Ya de los boletos Y bueno Esperemos que este festival Bueno Garantiza Sobre todo Que va a ser Un excelente fin de semana Para todas las bandas Todos los asistentes Y bueno Pues hacerles la invitación extensa A que puedan comprar Sus boletos a tiempo Muchachos Y bueno Estén al pendiente Nosotros los derogamos Decía alguien Ay pues sí Hablas bien de ellos Porque estás ahí Pues sí güey Pues de modo que si no estuviera Pues sí Porque estamos ahí Por supuesto Por supuesto Y quiero mencionar algo más Los boletos Cuando se compraron En el 2020 Cuando fue lo de la pandemia Que hubo todo este desmadre Con Margo y todo eso La banda que no puede ir Tiene su boleto completito Sin quitarle su talón Pueden entrar Con ese boleto A los tres días O sea más mamá Y de eso se quita también Ya tiré mi boleto Hubieran avisado antes Imagínate No cuándo mamá No se puede con la banda Un saludo a todos De verdad Pero cambiemos esa mentalidad Y agradezcamos Que tenemos un cartel De este tamaño En México Muchísimas gracias Bueno Y sobre todo Bueno También Aunque no estuviéramos En el Dentro de este cartel Pues también hay que reconocer La labor que hacen Los promotores Porque sinceramente No es nada sencillo Llevar a cabo Este tipo de De eventos Sobre todo Si una tocada chiquita Es una bronca Ahora imagínense Oye mamá Pero que hace ahí Panteón Rococo Imagínate también eso Estamos cerrando puertas A otros estilos de música Que no debe de ser El rock precisamente Es el que abre sus brazos Para muchos géneros Y es el único Que lo hace De forma respetuosa No olvidemos eso Aquí con Garrobos La división No existe rockers Punks Metaleros Skas Todos son bienvenidos Gracias por su apoyo La música es universal Así es Ya depende de cada quien El gusto Pero finalmente Es un festival Un festival Es un festival Donde entran muchas bandas Y donde justamente Hay varios Aquí reúne varios estilos Y sobre todo Desde el punk Gel Metal Y bueno Ahora el Skat también Por último Se cumplió un sueño Amante Saben ustedes Cómo me gusta Battle Legion Es una de mis bandas favoritas Y mis primeros discos Que compré Fueron los de Kiss Compartir ese escenario Para mí es así Algo que No lo puedo expresar Vuelvo a sentir Esa magia Como cuando era niño Cuando comprábamos Nuestros discos Cuando llegábamos Del chopo Con nuestras cintas Siento esa Esa vibra Esa emoción De estar en este cartel Muchísimas gracias Y gracias Y gracias A los promotores Que nos invitan Para tocar Ahorita vamos a echarnos Un palomazo aquí También Nuestros amigos Garrobos Y nada más Pedirle una disculpa A la banda Que de repente Nos anuncian en eventos Y bueno Nosotros llegamos A los eventos Si ya no tocamos Es que por los promotores Ya no quieren Que toquemos Al final Ya no quieren O sea Nos hacen ir a eventos Como el domingo pasado Que fuimos allá Dejemos mencionar Para no entrar en conflictos Nos lo han hecho Cuando vamos Nos hacen ir hasta Querétaro Nos hacen ir hasta Ollamén Que nos vamos viajando De Puebla De Oaxaca Y llegas Tres horas de viaje Ah por cierto Nollamén Se va a reponer la fecha El 18 de diciembre Y va con una gran sorpresa Va Garrofiti Va Lagarto Betún Y Garrobos Exactamente Con el mismo boleto Con el que asistieron Así que Vamos a seguir Seguiremos anunciando Los eventos Garrofiti Garrofiti Va Grafiti Perdón Garrofiti Bueno la banda Sabe que va Grafiti Donde va a tocar A ver una sorpresa Y bueno Todavía faltan Anunciar más eventos Lo mencionamos Lo mencionamos como Garrofiti Porque obviamente Mamam es parte Inherente de Grafiti Entonces vamos a viajar Y va a tocar con Grafiti Imagínense un evento Muy chigón Con muchas sorpresas Obviamente va a estar Lagarto Betún Compartiendo también En el escenario Y ahí como algo Como lo que hicimos ahorita Con un poco más nutrido El set Híjole Así como Abro Hiciera dinero Muy bien muchachos Ya sería todo muchachos Nada más agradecerles Agradecerles su apoyo Como menciona Miguel Y bueno También por ahí Vamos a estar anunciando Más eventos De los que nos siguen hablando Nos siguen buscando Agradecerles a los promotores Que nos buscan Para sus eventos Ahí ya saben Dónde hacer el contacto Ya saben Donde marcarnos Y pues eso sería todo Vamos a hacer más rock and roll Mi estimado Miguel Y para que presentes nuevamente A los muchachos Que conforman esta grandiosa banda Perdí mi monitor ¿Cuál monitor? Mi teléfono Bueno Por ahí deben de estar Este Banda Estamos muy contentos Porque la alineación De Garrobos Ya está consolidada Desde hace ya cuatro años Cuando grabamos El sacudo del cráneo completo En el circo volador Quiero pedir un fuerte aplauso De este lado Para nuestro amigo Arturo Cabañas ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias Arturo Que ya grabamos solamente El disco de Somos Rockers Precisamente en la pandemia Aquí mismo hicimos una presentación Aquí se hizo la primer Live session en la pandemia Imagínate ¿Qué nos falta hacer aquí con Javier? Niños, niños Ah, no, ya me equivoqué De este lado tenemos a Eddie García Un aplauso para Eddie Que también Este Integrantes de alto De máxima calidad Hay cerveza Y bueno Algo que quieren decir A las tribus Antes de irnos con los temas Amigo Pues un saludo A toda la raza Que está viéndonos Y pues vamos ya A rocanrolear Bla, bla, bla ¿Lo dices por mí? Banda Solo quiero agradecerles A Lagarto A Charlie Por tantos años de resistencia En el rock and roll Que es una banda Y esto es un sueño Hecho realidad Estar con ellos Viajando en carreteras Amaneciéndola Y rompiéndonos El rock and roll Por el rock and roll Así que Esto es para ustedes Y van Unos temas Dedicados Para todas las tribus Subterráneas Oh yeah Chinga Gracias por 27 años De apoyarnos Esto es Somos Rockers Somos rockers Somos rockers Somos rockers Oh yeah Miramos cada día Como el último de vivir Lo que es suficiente No nos van a reprimir Está en la sangre La mente No voy a cambiar Tu ojo Con mi obra Hasta el final Juntos gritamos La misma canción Hicimos todo Está en el corazón No somos rockers No somos rockers No nos vamos a reprimir Esta es la vida Que voy a vivir No se la sabe el lagarto Solo tres Solo tres Solo tres Lo que decimos Se puede sentir Lo damos todo Y sin recibir Somos los muertos No los vamos a reprimir Esta es la vida Que voy a vivir Pasado el tiempo Nada nos cambió Sigue los gritos Nadie nos cayó No somos moda Seguimos allí Así nacimos hasta morir Somos los gritos Somos los gritos Somos los gritos Somos los gritos Oh yeah ¡Oh, yeah! ¡Gracias! ¡Qué bonito se siente el rock and roll! ¡Gracias! 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 dado portazos, no es cierto, a ellos no, que compran sus boletos a todos ellos, muchas gracias aplauso para Carlos López fundador de Garrobosa Eddie, unas palabras para las tribus, a pesar que llevas cuatro años que son fáciles de decir pero, y luego banda, muchas gracias muchas gracias por dedicar su tiempo también a las transmisiones que hace Lagarto, Lagarto TV a todas las tribus cuando han ido a todas nuestras presentaciones en provincia, en Ciudad de México que por cierto, vamos a, no somos nada de Estro Café y precisamente estaba quería comentar que ahora no vamos a destruir el lugar, ahora va a ser una tocada donde no va a haber fallas y donde vamos a tocar más temas porque aquel día tocamos cuatro rolas y destruimos destruimos el lugar, pero bueno muchas gracias por sí, claro y bueno banda, solo quiero decirles que muchas gracias por todo su cariño que me han brindado en estos cuatro años que pertenezco a la banda una de las bandas más grandes de rock pesado de punk metal en México y bueno, pues siempre daré lo máximo de mí entonces gracias a todos los carnales y la papada de Lagarto va a seguir encrechendo ole ole matador ya tengo este, ya hablé al libro de Guinness que voy a lograr la papada más grande del rock and roll eso chingado Arthur gracias amigo tú has estado antes con nosotros cuando todavía estaba Robert muchas veces nos hiciste el paro desde Enrique incluso desde Enrique cuando no, ya no quiero tocar dice ya Arthur no, yo se les hago el paro bueno, ya mejor ahí les voy Arthur unas palabras para las tribus cómo te has sentido en estos años con Garrobos hola, qué tal Raza, cómo andan todo chido este, pues muy felices aquí con otro aniversario más de Garrobos otros cuatro años más que también estamos aquí participando gracias a toda la banda que nos ha apoyado que nos ha aceptado porque pues eso sí que cuando de repente les echaba el paro y los iba a ver y cosas que ya cuando estaban con Robert sí, como que sí hablaban feo decían ay, por qué no está Enrique y no sé y gracias a nosotros así que no sé caímos bien o no sé no nos han dicho cosas feas yo les paso sus mensajes a ustedes entonces pues así que gracias por la aceptación y pues aquí estamos y vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta hacer que es rock and roll y más con esta bandota saludos a todos muchísimas gracias Arthur y antes de continuar para pasar los micrófonos a mamá porque sé que él sí se extiende quiero pedir un fuerte aplauso para Enrique Barra por favor que se escuche guitarista fundador de Garrobos que obviamente es parte fundamental para iniciar este proyecto también quiero pedir un aplauso para Al Woltan baterista también que fue original de esta banda aplauso para Al Woltan abrazo donde esté también quiero mandar un aplauso un saludo a Polo Podrido que también estuvo un ratito con nosotros que grabó el video de sangre de sin morder en la época de un segundo más un abrazo a Polo Podrido también quiero mandar un saludo precisamente a Roberto Reséndiz que también estuvo tanto tiempo con nosotros un gran ser humano un aplauso para Roberto Reséndiz gracias Robert Robert un abrazo metal tribute y de ahí nos fuimos con Edson un aplauso a Edson Edson Alemán un caballero del rock y lo digo con toda la excepción de la palabra un caballero del rock nada más que ese menchichorno y por eso se fue pero bueno y de ahí nos con Julio Márquez el profundo un aplauso para Julio Márquez profesor un abrazo de verdad este cuantos músicos de gran calibre han pasado por Garrobos y de todos hemos tenido la oportunidad de aprender muchísimo y por ejemplo Mamá que en este punto es el que precede a Charlie como el miembro más viejo de Garrobos ahora si Mamá todo tuyo el micrófono escózete mira pues échale mamá échale bueno pues ya 18 años y la verdad siempre he agradecido contigo Miguel cuando estaba cuando estaba precisamente tocando con el Rebel allá por el 2004 Miguel con Rebel de Punk y que recuerdo ese lunes que me hiciste la llamada telefónica a las 7 de la mañana ya me estaba yo preparando para irme a trabajar y me cayó de extraño estaba amanecido la verdad no me paré temprano no había dormido apenas me iba a acostar a dormir amigo y me habló temprano para pues prácticamente ya nos conocíamos ya habíamos rocanroleado ustedes con Garrobos yo con Graffiti ya habíamos tenido esa amistad esa sinergia desde 1997 cuando tocaron en el Chopo por primera vez ustedes con Animal desde ese momento Roberto Wong a quien le mando un saludo el monstruo abrazo y su servidor tuvimos la fortuna de convivir de verlos a ustedes y la verdad pues desde ese momento grandes personas no porque yo precisamente como te comenté en aquel entonces te vi en la tele te vi en MTV tú eres el de MTV y tú me dijiste sí y estabas fumando con este Walton estaban fumando en un coche en un bocho ahí estaban recargados entonces ahí esa imagen siempre se me va a quedar de amistad de grandes amigos en aquel entonces exactamente y bueno y la verdad un gusto 18 años han ido muchísimo es la banda con la que ya me quedé con la banda donde ya somos una familia Miguel agradecido siempre con tu familia con Dani con Lucero con tu nieta y con tu papá con tu mamá gente que conocemos y que hemos tenido con tus carnales gente que convivimos de muy cerquita yo siempre voy a estar agradecido que le has abierto no solamente a nosotros las puertas sino a toda la banda que se ha identificado con Garrobos y la verdad eso no cualquiera Miguel la verdad a ellos siempre mis respetos y admiración y agradecer ellos siempre la verdad entonces muchachos pues lo único que nos resta decirles es que le echemos muchas ganas hay muchos conciertos y la verdad ya para irme a la batería Miguel voy a pedirte voy a pedirte permiso en tu espacio de Lagarto TV decir lo siguiente bueno organizadores de rock no se pasen de lanza por favor corte a la transmisión corte nosotros estamos trabajando muy a gusto muy a gusto con organizadores promotores bien chingones pero también con unos muy malos y la verdad siempre disculpen siempre me he caracterizado por sacar los trapitos al sol de mucha gente así como lo hacen también con los míos pues también con uno pero no en mala onda simplemente para que también se aplique y le echen ganas y haga mejor las cosas y creo que es un mensaje también para todas las bandas que tenemos que pedir respeto por lo que hacemos es una chinga banda de verdad venimos madreados desde el sábado que estamos en el Chopo nos fuimos a Querétaro en la lluvia por tres segundos no nos volteamos en una cuneta afortunadamente son muchas cosas que pasamos nosotros como bandas y les estoy hablando solamente de este fin de semana el domingo se tienen que quedar ellos a descansar pudiéndose ir a sus casas se tienen que quedar en la casa de un servidor porque seguro iba a haber un evento que estaban confirmando y decían que fuéramos para que cuando llegamos nos dicen que siempre no ese tipo de cosas hay que tener cierto criterio es criterio ni siquiera educación es criterio si no puedes responderle a una banda ahorra ese problema de perder su tiempo su día todo yo prefiero de verdad quedarme en mi casa con mi familia a ver una película a tomarme una taza de café de verdad ya rockeamos mucho yo salgo a rockear con ustedes por lo mismo para hacer algo profesional para ayudar a la gente no voy a jugar no voy a echar cotorreo no voy a impedarme bueno sí pero no tanto pero ese es el mensaje o sea no hay ningún problema simplemente hay que hablar las cosas como son y de verdad los grupos tenemos que empezarnos a dar nuestro respeto ¿cómo es posible que está dando la muestra de que a las bandas nacionales se les está dando un lugar y un respeto cuando nosotros mismos nos echamos mierda y nos ponemos el pie incluso entre las mismas bandas eso tiene que cambiar si queremos que el rock mexicano siga vivo muchísimas gracias a las tribus rockers punks metaleras de México Isai ven tantito ven ven aquí con la y se la apoyamos a la última rola Isai Isai gracias Isai porque Isai va a estar con nosotros trabajando muchísimo tenemos muchísimos proyectos en puerta con él en este caso con lo de Lagarto Me Too nos falta el tercer disco de Lagarto Me Too que ya lo saben Bam Bam y Charlie ya para que no suene a robot que no suene a robotito ya nos van a estar haciendo el paro y pues bueno vamos a estarnos divirtiendo al doble próximamente en los eventos que ustedes así lo quieran entonces pues gracias a las tribus a todos y cada uno que nos han apoyado durante 27 años y nos vamos con esa canción no tenemos un tercer amplio ya sería mucho ¿verdad? pero puede ser los toros ah sí no te beses ahí échate ay mi chaleco ay mi chaleco mi chaleco y no se les olvide y no se les olvide compartir esa transmisión de Lagarto TV el próximo martes allá también en el Museo del Pulque va a haber una transmisión hablando un poquito del festival de festivales de metal México para que la banda se vaya conectando y vaya ahí está ahí está ahí está eso chingado a ver mira si quieres pasarse para allá gracias amigos y tribus un abrazo para todos no puedo ver saludos se me apagó el teléfono gracias a Javier Ruido a los Javieres gracias aplausos a Javier Ruido a Alan de Rocate Punk a los amigos de Lips aquí presentes Gitana Gitana TV de aquí de Ciudad Nesta muchísimas gracias y con este tema nos vamos a seguir exactamente a la hora 9-2 que tal gracias cuando se transmisión mañana jueves y viernes no manches yo ya me voy a dormir hasta el próximo sábado nos vemos nos despedimos con un segundo más gracias ¡Gracias! 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 ¡Ahora la cabeza! ¡Gracias Tribus! ¡Por 27 años en arrobos! ¡Gracias! ¡Ahora la cabeza! ¡De piedra a terra! Tus posesiones El odio y la violencia ¡Te han hecho de más! ¡Folvo, desfOLvo! Este es el cepillo ¡Nadie tiene un segundo más! ¡Un segundo más! ¡Un segundo más! ¡Un segundo más! ¡Un segundo más! ¡Gracias! ¡Somos Garrobos! ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¿Una más? A ver, ¿se oye? ¿Otra? ¿Sí piden otra? ¿Cuál nos echamos? ¿Cuál quieren? A ver, ¿cuál anuncian primero? Ahí se ayuda a mi lips A una vez, se la estás inventando tú ¡Guerrero! ¡Guerreros! ¡Ah, que veras! Gracias al Tenguis Cultural del Chopo No estuvimos entrando y preguntaba Mamá, ¿se van a hacer las cosas del Tenguis Cultural del Chopo sobre ruedas? Se va a estar informando Y muy pendientes en octubre En el 42 aniversario del Tenguis Cultural del Chopo Va a haber unas sorpresas muy chingonas para todos ustedes Muy probablemente ya regresa el rock en vivo Al Tenguis Cultural del Chopo De poca madre Ahora sí, con esto nos despedimos Buenas noches Güera, ya pone este A calentar la agüita para el café No, es que ese es un mensaje subliminal El boiler es otra cosa Güera, también prende el boiler Güera Hoy va a cenar el lagarto Güera, felicidades Qué gran festejo Ya no empezamos, ¿verdad, Charly? Desde ayer O sea que vamos a aventar una semana como fiesta de pueblo Felicidades a Dani en su cumpleaños próximamente Venga, con esto nos despedimos Esto es ¡Guerreros! Es el de la mecha Podemos comenzar Nuestros sentidos En el entestad Dispuesta los instintos Listo para pelear El mundo arde en llamas ¡Ármate de valor! ¡Escucha el llamar! ¡Es tu lucha! Dirige tu coraje Al agresor No dejes que el odio Dominique tu emoción Contra tus sanciones Desde el interior Están tomando sanciones En el interior ¡Guerreros! 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 No dejes que los cuervos Demoren tus sueños Recuerda Se alimentan de los miedos ¿Cuál ves la flama? ¡Deciene tu motor! No te detengas ¡Hoy tienes la elección! ¡Escucha llamados! ¡Es tu lucha! La historia no termina Debemos continuar Nunca es calle Podemos comenzar Reformando en funciones ¡Ahhh! ¡Fuerza hasta el final! ¡Guerreros! 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 ¡Nos vemos! ¡Guerreros! ¡Guerreros de México! ¡Gracias! ¡Guerreros!